¿Qué es lo que nos emociona? O que no estamos de acuerdo, que nos duele y que no queremos que eso siga ocurriendo. La convocatoria era sobre la memoria, sobre la construcción de memoria a través del arte, música y literatura y pues la mía fue escogida. Mi canción es como para encontrar a nosotros mismos, para identificarnos de dónde venimos y para dónde vamos. Esas canciones llaman al Estado que nos hijan más maltratando a nuestro territorio, a nuestra tierra madre. Entonces la canción a través de eso viene a llamar a todos los colombianos, a todos los pueblos campesinos. Regreso a la tierra, sembrar, existir. Un río de fuerza me impulsa a seguir. La sangre del río lleva tu memoria. La sangre del río guarda tu memoria.